El Centro de Supervivencia de Especies del Europarque Fundación y la Universidad de La Laguna, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, han propiciado este encuentro internacional sobre las especies críticamente amenazadas de Tenerife y Canarias. En las próximas dos jornadas vamos a presentar los resultados científicos de la investigación que se llevó a cabo en febrero para tener la información más actualizada sobre seis especies de caracoles terrestres críticamente amenazadas en endémicas de Tenerife. Nuestro objetivo es definir cuál será el mejor abordaje para la conservación de estas seis especies. Entonces, estamos proponiendo esquemas de monitoreo, planos de conservación. Planos de conservación también pueden ser planos de recuperación, más extrema situaciones como programas de captiva de breeding, pero nuestro objetivo es evaluar y discutir con las autoridades locales qué son sus ideas para preservar estas especies en un propósito largo plazo. Desde que a través de la Universidad de La Laguna y la Fundación Loro Parque nos hicieron ver de esta problemática de que habían especies en Santa Cruz amenazadas, pues creo que pusimos todo a la voluntad y todo lo que pudimos para que ese estudio se hiciera, esas conclusiones se obtuvieran y a partir de ahora, pues miren, primero una exposición y a seguir peleando para que ese catálogo de especies protegidas se abra, se incluya en las chuchangas y, por supuesto, peleemos por su conservación mediante medidas que habrá que poner en marcha. La gente está muy abierta, tienen mucha conocimiento que es muy útil, así que creo que llegaremos a un camino muy bueno después de esta conversación y después de esta discusión. Con los resultados de estas jornadas, en los próximos años vamos a ser capaces de revertir el rojo y recuperar estas especies endémicas que son únicas de Tenerife y están críticamente amenazadas a nivel global.